El embajador de Estados Unidos, William Brownfield, dijo que su gobierno no le dará prioridad en el otorgamiento de visas a las familias de los paramilitares extraditados que han pedido trámites especiales a cambio de revelar el alcance de sus alianzas en Colombia. También habló de la reelección. El embajador de los Estados Unidos le salió al paso las declaraciones que desde cárceles de su país han hecho los jefes paramilitares extraditados sobre falta de seguridad para sus familias. Si alguien me pregunta si un familiar de uno de esos acusados debería tener el derecho de solicitar visa y solicitar residencia en los Estados Unidos, mi respuesta es sí. El punto difícil que tengo yo es sugerir que ellos deberían tener preferencia que los otros 44 millones de ciudadanos colombianos que cumplen con la ley, que son honestos, que no son genocidas, asesinos, torturadores o narcotraficantes. Y desestimó la versión de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, según la cual le habría sido negada la visa al fiscal que lleva a su caso para trabar su proceso. El hecho de que el señor alias Don Berna dice algo no me convence. No es el hombre más responsable, no es el fuente más responsable. Y si hay problema con el fiscal 45, estoy absolutamente seguro que podemos resolver esa cuestión también. Con la cautela diplomática que lo caracteriza el embajador de los Estados Unidos, también habló con noticias uno de referendo, reelección y permanencia en el poder. Un principio democrático que es bastante obvio es el derecho de la mayoría de decidir su propio gobierno, liderazgo y líderes. Hay otro principio democrático increíblemente importante, en mi humilde opinión. Y eso es el principio de la no permanencia en poder. Ahora bien, ¿cómo es que se establece un balance? Para mí, la situación en este país o cualquier país del mundo es igual. El pueblo decide y si deciden de acuerdo con los mecanismos internacionales es una decisión absolutamente soberana. Aseguró que en cuanto al referendo reeleccionista y sus altibajos, será igualmente una decisión soberana de los colombianos y sus instituciones si deciden aprobarlo o no.